Y ahora, yo les voy a dar un remedio casero, yo les voy a dar un remedio casero que tiene que ver con los pies, pero no necesariamente tiene que ver con lo que hace el Dr. Wagner. A ver, Abraham, si tú habías escuchado este, es buenísimo. ¿Sabes para qué es? Para el mal olor de los pies. Para el mal olor de los pies. Oye, están muchos de los camarógrafos pendientes, parece, porque ya veo, dicen. ¿Cómo? Bueno, les voy a decir, hay muchas personas que tienen un mal olor en los pies increíble. Y una de las cosas que pueden utilizar, escuchen bien, es el Ice Tea, el té helado, el Ice Tea. ¿Cómo lo van a hacer? Usted va en un envase, va a poner té helado o Ice Tea, no tiene que ser de la nevera para que no esté tan frío, puede ser simplemente cuando lo compra, y va a sumergir sus pies por lo menos por 15 o 20 minutos. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué el Ice Tea? El Ice Tea tiene ácido tánico. Y el ácido tánico seca el pie, que obviamente cierra esos poros, y sabes que el sudor, pues obviamente es parte de lo que causa ese mal olor. Y además, tiene una propiedad antimicrobiana, y saben que el olor del pie también tiene que ver con eso de las bacterias que se van acumulando en el pie. Así que ya lo saben, Ice Tea o té helado 15 o 20 minutos, lo puede hacer dos veces al día, para que ese pie selle y se le vaya ese mal olor. Esa es mi contribución a la salud de los pies, para que no le apesten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.